¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, ya disculpen, estamos a punto de iniciar un nuevo seminario de Mundo IFX en el cual vamos a estar hablando acerca de uno de los indicadores que nosotros utilizamos de forma más frecuente que es Fibonacci, ¿ok? Así que por favor a los asistentes si me van corroborando si hay audio y video para comenzar en un minutito más. Perfecto, ya me van confirmando entonces que hay audio y video, así que vamos a comenzar este seminario de Mundo IFX en el cual vamos a estar hablando, como les decía hace un momento, de Fibonacci, ¿ok? Así que voy a compartir mi cámara también para que puedan verme un poquito, denme un momento que me estoy acomodando por acá y vamos a dar comienzo. Primero que todo entonces saludar a todos los asistentes que nos acompañan en los seminarios de Mundo IFX, recuerden que todas las semanas estamos dando seminarios, estamos dando aperturas de mercado, así que pueden ir aprendiendo bastante junto a nosotros. Para los que no saben mucho acerca del mundo del trading, como les digo, nosotros estamos dando mucha información de forma constante, así que pueden ir aprendiendo un poquito con nosotros y la ideal es que para todos aquellos, sea que tengan experiencia o no, lo importante es seguir aprendiendo. Yo llevo mucho tiempo en el mundo del trading y todos los días uno va aprendiendo algo nuevo, así que es importante que ustedes también se vayan metiendo un poquito más en estos temas. Así que vamos a ir comenzando entonces con la primera información, vamos a ir corriendo esto. Entonces hoy día vamos a estar hablando de aprender a utilizar el Fibonacci, ¿ok? Y para los que no saben, ¿ok? ¿Qué es el Fibonacci? Bueno, vamos a explicarlo acá. Los retrocesos de Fibonacci son muy populares porque son herramientas de análisis técnico que utilizan los traders para poder determinar ciertos precios en los mercados financieros, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al poder utilizar el retroceso de Fibonacci, lo que hacemos es poder determinar ciertos soportes o ciertas resistencias que nos pueden ayudar a tomar decisiones de inversión, ¿ok? De forma más simple entonces, lo que hace Fibonacci es que cuando existe una tendencia determinada, sea una tendencia alcista o una tendencia bajista, ¿ok? Nosotros podemos determinar según porcentajes que nos entrega esta herramienta que es Fibonacci, ¿dónde podría existir un cambio de tendencia? O sea que si nosotros estamos viendo una caída muy larga, el Fibonacci nos va a entregar según porcentaje, ¿dónde podría venir entonces un cambio en esta tendencia para yo poder aprovecharla? ¿Ok? O también me sirve para utilizarla como stop loss. ¿Hasta dónde yo puedo colocar un stop loss para poder asegurarme que podría venir un cambio de tendencia antes de que toque este punto? ¿Ok? Entonces, para los que no sabían lo que es Fibonacci es entonces una sucesión que comienza con los números 0 y 1 y a partir de estos cada elemento es la suma de los dos anteriores, así que se va creando esta sucesión, este retroceso, ¿ok? Y esto fue escrito en Europa por Leonardo de Pisa, el cual es un italiano del siglo XIII, también conocido como Fibonacci. Él fue el que lo utilizó. Y esto se utiliza para diferentes cosas, no tan solo para trading, sino que en temas matemáticos, computacionales, incluso en temas biológicos, con el tema de las ramas de los árboles y diferentes cosas. Así que no es tan solo algo que se utilice para trading, sino que Fibonacci se utiliza para muchas cosas. ¿Ok? ¿Cómo nos ayuda entonces Fibonacci? Es lo que les comentaba recién. ¿Ok? Nosotros lo que podemos hacer es poder determinar entonces niveles de soporte, niveles de resistencia, los cuales son importantes. No los estamos viendo solo nosotros, sino que los estamos viendo todo el mercado y por ende son muy buenos niveles para poder entrar en una compra o en una venta dependiendo de cuál sea el caso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, lo que dice abajito, conseguirán comprar cuando el mercado vaya en aumento y venderán cuando el mercado caiga. ¿Ok? Esto depende obviamente del momento en el que estemos en el Fibonacci, pero los porcentajes, los niveles que nos da, nos va a poder entregar entonces una buena entrada de compra o de venta dependiendo de cuál sea el caso. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver tipos de señales que nos entrega Fibonacci. ¿Y cuáles podrían ser estas? Perdón, ahora sí. Bueno, aquí lo que nos dice es que, bueno, es un indicador ocupado en bolsa y que ante la confirmación de un retroceso en la cotización, nosotros vamos a ir dándonos cuenta de que hay ciertos porcentajes que nos entregan cierta consideración. Por ejemplo, uno de los porcentajes que nosotros vamos a ver cuando colocamos un Fibonacci, ¿Ok? Ese es el 61.8. ¿Ok? Y aquí dice, conocido también como la proporción áurea o número áureo, ya es el límite del consciente que se obtiene de la adición de un elemento de la asociación de Fibonacci entre el siguiente, conforme la serie tiende a infinito. ¿Ok? O sea, cuando estamos realmente en una tendencia. Y este va a ser el primer nivel de soporte o resistencia que nosotros vamos a encontrar. ¿Ok? El 50% es el retroceso más comúnmente aceptado, equivale a la mitad del avance de la tendencia principal. ¿Ya? Generalmente los cambios de tendencia son en el 50%. ¿Ya? Es un límite que nosotros tenemos que tener muy en consideración porque puede ser que venga un cambio en la tendencia si estamos en el 50%. ¿Ok? Después de esto también tenemos el 38.2, sostiene al retar el 61.8 en la unidad. ¿Ok? Ahí pueden ver los niveles y también es un soporte importante. ¿Ok? Y el otro ya vendría siendo el 100% equivalente a la magnitud total de la tendencia principal. ¿Ya? Estos vendrían siendo los valores de Fibonacci. Yo ahora se lo estoy explicando en la teoría, pero ahora lo vamos a ver directamente en nuestra plataforma. Y ahí es donde creo que pongan atención porque vamos a poder ver de forma real cómo se utiliza el Fibonacci y qué información nos puede entregar. Así que me voy a ir a la plataforma. ¿Ok? A la plataforma de VFX, la VFX Station, en donde van a poder ver cómo utilizar este tipo de indicadores. ¿Ok? Yo voy a cerrar acá un par de... Perdón, voy a ir achicando estas operaciones y me voy a ir entonces a mis gráficos de seminario en donde podemos ir jugando un poquito con estos niveles. ¿Ya? Y lo primero que quiero que hagamos. Me voy a ir a algún instrumento que esté en una tendencia bastante importante, como por ejemplo lo es el dólar peso. Voy a cerrar mi cámara para que puedan ver mejor el gráfico. ¿Ok? Voy a agrandar entonces este gráfico y le voy a borrar incluso también estas capas visibles de órdenes que tenemos para que no se vean. Perfecto. Entonces acá tenemos nosotros al dólar peso, el cual estamos viendo acá el gráfico. Lo vamos a ver en telas diarias mejor. Ya un poquito más lejano. Y como pueden ver, acá nosotros estamos viendo entonces el comportamiento que ha tenido el dólar peso. Y la información que nos va a entregar Fibonacci, ya que para, por si acaso, para los que no sepan cómo poder poner un Fibonacci en el gráfico, ustedes se van a nuestra lista de herramientas que está a la izquierda del gráfico que ustedes pueden ver. ¿Ya? Y van a poder ver que aparece esta figurita. Una F chiquitita y acá un retroceso. Y esto es entonces Fibonacci. Y ustedes pueden ver el retroceso, la expansión, el abanico, diferentes cosas. El que más se ocupa y el que vamos a ver hoy día es el retroceso de Fibonacci. ¿Ok? Y nosotros para poder ocuparlo, presionamos entonces acá, presionamos retroceso de Fibonacci y de inmediato vamos a determinar lo que nosotros queremos ver. ¿Ok? Y como en este caso estamos viendo que hay una caída importante del dólar peso, vamos a determinar el nivel máximo del gráfico y lo vamos a arrastrar al nivel mínimo que nosotros queramos medir. ¿Ok? Que en este caso sería más o menos este nivel. ¿Ya? Y así nos quedaría entonces nuestro Fibonacci. ¿Ok? En el caso de que ustedes estén viendo, por ejemplo, una corrección al alza, o sea que el Fibonacci haya ido muy fuerte al alza, entonces ustedes tienen que hacer el retroceso de la forma opuesta. ¿Ok? Entonces nosotros en este caso pudimos ver una subida muy, muy fuerte y luego ya tenemos un retroceso. O sea que esto está cayendo bastante. ¿Ya? Y como pueden ver, ha respetado bastante bien estos niveles. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí comenzó a caer el mercado. ¿Ok? Cayó, 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 cayó. Llegó hasta este punto en el cual tuvo un gap. Retrocedió hasta acá. Regotó en el nivel de los 50. Regotó en el nivel de los 38. Rompió hacia abajo. Respetó este nivel. Volvió a subir y volvió a caer. Y ahora estamos de nuevo en un soporte de Fibonacci. Entonces, como pueden ver, si nosotros ocupamos esto directamente al ojo, o sea, mira, ya me da, por ejemplo, buenas entradas de soportes y de resistencias. ¿Ok? Sin nosotros poder estar viendo mucha información, ya nos podemos dar cuenta que con este retroceso de Fibonacci, yo puedo darme cuenta que hay soporte y resistencias que se van respetando bastante bien. ¿Ya? Ahora vamos a mirar, por ejemplo, el Standard & Poor's y vamos a ver que también ha estado cayendo bastante, ha subido bastante. Así que también vamos a poner un retroceso de Fibonacci. Y como fue una caída fuerte y ahora queremos ver hasta dónde sube, ya lo que hacemos es lanzar un Fibonacci desde arriba hacia abajo. ¿Ok? O sea, partimos en el máximo, lo tiramos hacia abajo y ahora vamos viendo cómo va subiendo. ¿Ok? Y como pueden ver, también hay algunos niveles que respeta bastante bien. Por ejemplo, este nivel del 78.6. Una vez que empezó a bajar, respetó este nivel, subió, respetó este nivel de acá arriba. Volvió a bajar, respetó este nivel, pero la mecha no. Y así como podemos ver, hay varios niveles que se van repitiendo y funcionan bastante bien como soportes y resistencias. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos que la extensión es de un máximo hacia un mínimo y ahora estamos midiendo el rebote, entonces lanzamos el Fibonacci de arriba hacia abajo. ¿Ok? Desde acá, nivel máximo, buscamos el mínimo y ahí vamos viendo los rebotes que se van formando. Caso contrario, si vamos a buscar de un mínimo a un máximo y queremos ver hasta dónde va rebotando, ¿Ok? En ese caso, entonces, tomamos el Fibonacci de la forma contraria. ¿Ok? Lo tomamos desde un mínimo y lo acarriamos hacia un máximo. Y en ese caso nos va a decir, entonces, hasta dónde puede ir rebotando este indicador. Y en este caso, niveles importantes, como les decía, el 50 de Fibonacci, el 61.8 de Fibonacci, el 78.6 de Fibonacci y ya el nivel del 7. ¿Ok? Así que en caso de que quieran ver igual este retroceso, lo podemos ver así. Incluso podrían tirar este retroceso desde acá. Ya lo podríamos tirar desde mucho más antes para ver entonces cómo se está comportando. Y aquí también pueden ver que respeta varios niveles bastante bien. De hecho, actualmente estamos en este nivel del 50 que podría estar respetándolo muy bien si es que lo tiro desde más atrás. ¿Ok? Así que ojo. Si lo tiro desde más el nivel actual, también estamos en el nivel del 61.8, pero si lo tiro desde más atrás, estamos justo en el nivel del 50 que podría ser un nivel muy atractivo. Así que ojo, porque podríamos estar viendo niveles muy atractivos de compra en el dólar peso en estos niveles del 880, 878 más o menos. ¿Ya? Perdón, 875. Así que podría ser un buen nivel de entrada también. ¿Ya? Vamos a seguir viendo algunos otros para que puedan ver cómo poder poner el Fibonacci en sus gráficos. ¿Ya? Y luego vamos a estar viendo algo más de información. Vamos a ver el oro también entonces en gráficos diarios. Y como pueden ver, también tuvimos una caída importante y ahora estamos viendo algún retroceso. Entonces, en este caso también lanzamos el Fibonacci desde el máximo y lo lanzamos hasta este nivel mínimo. ¿Ya? Y como pueden ver acá, el Fibonacci me va a dar esta información. ¿Ya? Me va a dar la información de que a pesar de que estemos cayendo y estamos recuperando niveles, ¿ya? Está respetando este nivel del 23.6. Yo creo que ahora podría estar bien en compras para el 38.2 y en el 38.2 quizás poder presentar algún cambio de tendencia. De hecho, si se dan cuenta, justo este nivel, que acá pueden ver que hay una resistencia importante, pega justo con este nivel también del Fibon. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, pega mucho con el 38.2. Ya, perdón, con el 28.2. Entonces, perdón, 38.2. Entonces, es un nivel importante también. Podría ser un buen nivel de entrada, por ejemplo, sea en venta o en compra. Recordemos que depende de la fortaleza que vayamos viendo en el mercado. Y por eso es importante también apoyarse de otros indicadores. Como hemos hablado en otros seminarios, lo ideal es que cuando nosotros aprendemos a utilizar un indicador, es también aprender a conectarlo con otro. Por ejemplo, en este caso, podemos utilizar un RCI y si nosotros vemos que el Fibonacci está llegando a un nivel importante, ya algún porcentaje importante y está presentando algún rebote, lo ideal es que podamos apoyarnos, entonces, por ejemplo, en el RCI, en el MACD, en el estocástico, ya ideal en osciladores, en donde nosotros podamos determinar cambios de tendencia. Y para esto sería importante, entonces, por ejemplo, ahora que estamos viendo una recuperación del RCI, en caso de que, por ejemplo, esté llegando cercano al 70 y nosotros lo estemos viendo cercano, por ejemplo, al 38.2, podría ser una buena opción de venta. ¿Ok? Si ahora, por ejemplo, esto empieza a bajar, llega hasta este nivel y justo estamos viendo que el RCI está muy cercano al nivel del 30 o al 22, perfecto, entró en compra. ¿Ya? Si no, por ejemplo, si lo hiciera con el MACD, perdón, lo escribí mal, ahora sí, si lo hiciera con el MACD, entonces, en este caso también tendría que esperar un cambio de tendencia justamente en un nivel. Si se fijan, acá esto llegó a fondo y justo hubo un plus en el MACD, el cual me indicó, obviamente, que venía un cambio de tendencia. Así que también me hubiese podido dar una entrada bastante atractiva. ¿Ok? Así que también atentos con eso porque el MACD también nos dice cuándo podría venir un cambio de tendencia y así podríamos aprovechar de repente algún movimiento. ¿Ok? Vamos a seguir viendo algún otro instrumento. Quiero que veamos, por ejemplo, miren, como pueden ver, el DAX ha venido con movimientos también bastante fuertes, así que también nos puede servir para un Fibonacci. Y en este caso tiraríamos un Fibonacci desde este punto mínimo hacia este punto máximo. a ver qué información nos entre. ¿Ok? Entonces vamos a dejar este Fibonacci acá marcadito. Y como pueden ver, entonces, desde que tocamos este nivel máximo, hemos visto un retroceso, el cual ha venido cayendo de forma fuerte, pero encontró entonces un punto firme acá en este nivel de los 12.440, en donde rebotó muy fuerte y ya estamos llegando cercano al nivel del 23.6 de Fibonacci. ¿Ok? En caso entonces, por ejemplo, que ustedes quieran ir probando diferentes tipos de información con Fibonacci, es importante siempre utilizar entonces estos niveles, estos porcentajes, en donde ustedes van a poder ver entonces hasta dónde puede retroceder o hasta dónde puede llegar un instrumento. Uno que quiero ver, que de hecho lo ha venido respetando bastante bien, es el Russell 2000. ¿Ok? Y acá podemos ver que el Russell 2000, vamos a alejarnos un poquito, estuvo por ejemplo desde la pandemia hasta la fecha subiendo muy fuerte y luego empezó a retroceder bastante. Entonces quiero que veamos todos juntos. Si por aquí podemos ver, por ejemplo, si el Fibonacci nos ha ayudado a determinar buenos niveles de compra o de venta en este caso. Y si nosotros nos ponemos a determinar dónde estuvo tocando, por ejemplo, el Fibonacci con la cotización del Russell 2000, vamos a determinar varios puntos. Acá hubo un punto donde respetó ese soporte. ¿Ok? Acá hubo otro punto donde también respetó este soporte. Vamos a achicarlo un poquito. ¿Ya? Acá también lo respetó bastante bien. Ya luego esto rompió y podemos ver que respetó esta zona por mucho tiempo. ¿Ok? Estuvo respetando esta zona mucho, mucho tiempo. ¿Ya? Luego esto también estuvo respetando esta zona de pisos. ¿Ya? Esa zona de pisos también la respetó bastante bien. ¿Ya? Luego respetó también este piso de acá. Y luego esto ya ha estado creciendo un poquito. También respetó esta resistencia. Entonces si ustedes se dan cuenta, hay varios puntos en donde el Russell 2000 ha respetado muy bien el Fibonacci. Y de hecho si se dan cuenta, cuando empezó a generar este retroceso importante, llegó hasta el nivel de los 50 y comenzó a generar mucha fuerza compradora, la cual ha estado subiendo harto y podría llegar incluso al nivel del 23.6. Así que está muy bueno también el Russell 2000 en caso de que, por ejemplo, quieran utilizar Fibonacci por operarlo, lo ha venido respetando muy bien. Por ende, podría significar también una buena forma de estar haciendo análisis en este instrumento. ¿Ok? Entonces, si quieren utilizar Fibonacci, lo que yo les recomiendo es ver instrumentos los cuales hayan presentado una tendencia muy clara. Sea una tendencia alcista o una tendencia bajista, ir a buscar movimientos muy claros en donde tengamos un máximo y un mínimo muy, muy marcados y así podamos determinar entonces el mínimo y el máximo del retroceso. ¿Ok? Y obviamente, una vez que lancemos este Fibonacci, ponerle mucha atención al nivel del 61.8, el 50, el 38.2, el 23.6. ¿Ok? A estos niveles ponerle especial atención porque podría ser donde se estaría ejecutando el cambio de tendencia. ¿Ok? Vamos a probarlo por última vez en otro instrumento. Lo vamos a probar en este caso en el Bitcoin, el cual ha tenido movimientos muy, muy importantes. Así que vamos a calcularlo entonces en el Bitcoin y lo calcularíamos con este nivel de muy abajo. Vamos a calcular un nivel muy grande de Fibonacci. ¿Ok? Vamos a calcularlo desde ese punto hasta el máximo. ¿Ok? ¿Y por qué lo tiré hasta tan atrás? Porque el Bitcoin es un elemento altamente volátil. Por ende, igual nos sirve tener un parámetro más grande para nosotros poder determinar entonces algún cambio de tendencia. Y podemos ver que dentro de todo ha respetado bien el Fibonacci. Ya ha respetado estos niveles de acá, ha respetado estos pisos de acá. ¿Ok? Respetó esta zona de máximos. Cuando rompió también respetó estos pisos. Así que, de cierta forma, ha venido respetando el Fibonacci. Y como podemos ver, estuvo cayendo bastante el Bitcoin. Y respetó muy bien esta zona del 78.6, si ustedes se dan cuenta. ¿Ok? Respetó muy bien esta zona y comenzó a rebotar. Y podría ir en busca entonces del 61.8. ¿Ya? Entonces, ¿qué estaría haciendo yo en el Bitcoin? Entonces, estaría comprándome en estos puntos de acá, el 78.6. En caso que llegue al 61.8, yo ya estaría viendo en realidad cómo viene la ruptura. Si viene con mucha fuerza el Bitcoin y rompe fuerte el 61.8, o sea, estaríamos llegando a niveles del 29.000 rápidamente, 29.500. Yo ahí estaría entrando entonces en compra. En los 29.500 estaría entrando en compra para ir en busca de los 35.000. Y en ese caso le dejaría un stop bastante cortito, como en la zona del 26.840. ¿Ok? Así que esa podría ser una buena opción en el caso de querer operar el Bitcoin. ¿Ya? Recordemos que igual al Bitcoin, después de varias jornadas bajistas de esta tendencia muy grave que se formó a la baja por los malos momentos que presentaron las criptomonedas, han estado presentando fuertes alzas. Así que, ojo también. Vamos a ver también otro Fibonacci. Me gustaría verlo en el NatGas, que el NatGas también ha tenido movimientos bastante tendenciales. Y si quieren también me pueden ir dejando sus consultas en caso de que quieran revisar algún instrumento en específico. ¿Ya? Vamos a lanzar entonces un Fibonacci desde estos mínimos hasta estos máximos. ¿Ya? Vamos a lanzar entonces acá este Fibonacci y podemos ver que después de esta gran alza ha estado corrigiendo levemente. Sin embargo, por ejemplo, no ha estado respetando también los niveles de Fibonacci, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? No lo ha respetado del todo. De hecho, quizás podríamos buscar este retroceso de Fibonacci. ¿Ya? Quizás desde este nivel, ya desde este nivel hasta acá arriba, buscar este nivel y luego ir a buscar entonces el retroceso. Y en ese caso entonces lo tendríamos que hacer al revés. Iríamos a buscar entonces el retroceso desde este nivel de máximo, acá, hasta este nivel de mínimo. ¿Ya? Y en este caso entonces sería un Fibonacci mucho más actual, pero podemos ver que quizás acá sí está respetando mejor esta zona. Bajó fuerte, respetó este piso, subió fuerte, cayó bastante, respetó este piso, recuperó algunos niveles, volvió a caer, intentó respetar acá, cayó fuerte. Yo creo que este lo está respetando más. Y de hecho este nivel de acá, este nivel de los 50, que estaría cerca del 7.5, lo respetó bastante bien también hace un tiempo, que de hecho fue donde empezamos nosotros también a recomendar compra. Y luego de eso comenzó a subir bastante. Yo creo que ahora podría llegar al máximo y quizás ahí tienda a corregir, pero por ahora entonces no veo una corrección muy marcada. ¿Ok? En caso de regresar entonces su cotización, podría estar llegando más o menos a la zona del 8.6, 8.5. De ahí podría ser bueno estar tomando quizás nuevas compras. ¿Ya? Pero recuerden, lo importante del Fibonacci es que ustedes ya pueden saber hasta dónde puede corregir o hasta dónde puede subir un instrumento sin necesidad de marcar tantos soportes, tanto resistencia, sino que netamente con los porcentajes que entrega Fibonacci, nosotros ya podemos saber hasta dónde puede moverse un instrumento. ¿Ya? En estos casos entonces, con la bolsa americana, lo más probable es que aún nos quede espacio para subir. Lo revisamos en el RASEL 2000, lo revisamos también en el US500, lo más probable es que sigan subiendo estos instrumentos. Recordemos que igual vienen con mínimos descendentes, o sea, con máximos descendentes, pero es probable que estos rompan esos puntos en caso de que sigamos viendo buenos datos en Estados Unidos. ¿Ya? Así que, si quieren dejar alguna consulta, es el momento que pueden ir escribiendo. Fibonacci como tal, como les digo, no es que sirva para tener, por ejemplo, una estrategia determinada de compra, salida, muy rápida, sino que más que nada les sirve entonces para determinar extensiones de una corrección, extensiones de una subida o de una bajada en una tendencia muy determinada y así podemos ver si en realidad puede venir un cambio de tendencia, si estamos en un nivel de soporte o un nivel de resistencia para poder tomar una decisión de compra o venta. ¿Ok? Así que recuerden, Fibonacci, soportes y resistencias. Ideal verlo entonces en gráficos diarios, en gráficos de una hora. Pueden verlo en la temporalidad que ustedes quieran, pero recuerden, mientras mayor es la temporalidad, mayor es la información, por ende más certero es también el análisis. ¿Ok? Así que les recomiendo utilizar Fibonacci en gráficos diarios, ojalá, para que pueda tener una mayor asertividad. ¿Ya? Así que eso más que nada, recuerden, si quieren ver un poquito más de información con respecto a análisis técnico, pueden visitar nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Vamos a entrar a nuestro canal, nos vamos a ir al canal de Mundo BFX, en donde podrán encontrar un montón de información. Como pueden ver, acá tenemos, por ejemplo, vamos a irnos al canal, podemos ver información acerca de nuestras aperturas de mercado, que todos los días vamos subiendo. ¿Ok? Tuvimos también algunos seminarios la semana pasada, donde estuvimos, por ejemplo, aprendiendo a cómo, por ejemplo, operar el petróleo. Tenemos acá análisis técnico, una masterclass donde enseñamos varios indicadores, o si no, pueden ir viendo uno a uno, RCI, estocástico, MACD, bandas de Bollinger, ahora vamos a tener también Fibonacci, así que pueden ir viendo algo más de información. Y recuerden, todos los días, aperturas de mercado, desde las 9 a las 9.30. ¿Ok? Esto lo pueden revisar directamente en nuestra página web de Mundo BFX, si van a la pestaña de webinars, y pueden ver acá, aperturas de mercado, de lunes a viernes, de 9 a 9.30, se pueden registrar de forma gratuita, aquí. ¿Ok? Así que, eso más que nada, recuerden, Fibonacci, soporte y resistencias, ¿ya? Todo el mundo lo ocupa, así que es muy bueno para determinar soporte y resistencias, que sean importantes de verdad. Y recuerden, los niveles porcentuales importantes son el 50, el 38.2, el 61.8. Estos son los niveles más importantes, y pueden indicar un cambio de tendencia. ¿Ya? Así que, eso, espero que tengan una excelente jornada de trading, y en caso de cualquier cosa, que necesiten, recuerden que se pueden comunicar conmigo, a estos datos. Ahí está, mi teléfono personal de acá, de la empresa, y también mi correo, en caso de que tengan dudas, o que quieran invertir con nosotros. ¿Ya? Recuerden que en Mundo BFX, no tan solo les damos el acceso al mercado, para que puedan tomar inversiones, sino que también los vamos asesorando. ¿Ya? Nosotros tenemos una asesoría personalizada muy buena, si ustedes tienen dudas, nos pueden ir preguntando, si tienen, por ejemplo, ganas de abrir una operación, pero no están tan seguros, pueden también preguntarle a sus asesores, o directamente a mí, y los vamos a estar dando algún feedback, de si es una buena oportunidad o no. Así que eso, espero que tengan muy buena jornada, nos estamos viendo en un próximo seminario del Mundo BFX, recuerden que este jueves tenemos seminario del NASDAQ, así que los aprovecho de dejar a todos invitados. Hasta pronto.